¿Es familiar de Emma? Sí, sí, ella es mi mamá. Quiero que me acompañe. Listo. ¿Al fin me tiene que hacer el degrado? Solo si el tejido no ha sido expulsado completamente. Voy a hacerte una ecografía primero. ¿Otra? Sí, permiso. Siga. Ven, estápate. ¿Todo está bien, doctor? Sí, solo necesitaba asegurarme. Perdiste uno de los embriones, pero hay otro, Emma. El saco embrionario está intacto, hay irrigación, y todo está normal.